Saben que el mañana es lo que haces hoy. UDLA Y la red presenta Radio Fest Segunda edición Colegio Martín Cereré Hola, hola amigos y amigas, bienvenidos a una jornada apasionante de fútbol. Hoy nos encontramos en el Estadio Monumental Pespucio Liberti, casa del River Plate y de la selección argentina. Comienza el sueño, comienza la ilusión, comienzan las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo Rusia 2018, Argentina frente a Ecuador por la primera fecha del clasificatorio sudamericano. Saludo con mis compañeros, empezando por Andrés Guerra, gran amigo y colega de toda la vida con el que hoy tengo el placer de compartir micrófonos. Hola Andrés. Hola Carlos, el camino para clasificar al Mundial de Rusia empieza aquí en Argentina. Este será uno de los partidos más complicados que tendrá que afrontar la tricolor. Ahora saludo con Juan Celestia, quien tendrá toda la información sobre el compromiso desde el borde de campo y que también será nuestra voz comercial, debido a que nuestra compañera Cami Guzmán ha tenido una reciente operación, esperando que se recupere pronto. ¿Cómo estás Juanjo? Un saludo muy especial a todos nuestros amigos oyentes y uno muy grande a mis compañeros. Hoy me encuentro en el Estadio Monumental, listos para ver al equipo del Cóndor, a la tricolor, no más ni nada menos que la selección ecuatoriana de fútbol. Muy bien, todo listo, todo preparado para que comience el encuentro. Los protagonistas sobre el terreno de juego, vamos con las alineaciones Juan José. En el arco, Alexander Domínguez, línea de cuatro con Walter Ayoví, Frikson Arazo, Gabriela Chiler y Juan Carlos Paredes. En el centro del campo, Jefferson Montero, Pedro Quiñones, Cristian Novoa y Antonio Valencia. Y finalmente en el ataque se encuentran Felipe Caicedo y Miller Bolaños. Nos vamos con Argentina. Ojo los tres palos, Sergio Romero, más adelante Facundo Roncaglea, Ezequiel Garay, Nicolás Otamendi y Emanuel Mas. Después, Lucas Biggie, Javier Machirano y Javier Pastore. Y para terminar, los mejores artilleros con Ángel Di María, Sergio El Kun Agüero y Ángel Correa. Perfecto, todo listo para que comience el encuentro. El juez central ya dando las últimas indicaciones del Estadio Monumental Vespucio Liberti. Ya chequea su cronómetro. Amigos y amigas, rueda a la redonda, se enciende el Estadio Quiñones Fútbol porque ya se juegan. Los primeros 45 minutos, Argentina frente a Ecuador por la primera fecha de las eliminatorias. Bumbo a Rusia 2018. El balón con Sergio Romero. Domina el guardameta argentino. Este adelanta con Javier Mascherano. Javier que cede la pelota para Facundo Roncaglea. Roncaglea que juega la carambola nuevamente con su portero. Este que encuentra apoyo con Nicolás Otamendi. Nicolás que la cede para Ezequiel Garay. Garay que combina y entrega la pelota para Ángel Correa. Ángel levanta la cabeza y manda un pase el vacío para Angelito Di María. La domina el frideo. La marca es por parte de Guantara Yoví. Se mete en el área. Le quiere pegar. Le pegó Di María. Las manos de Dina Domínguez. Acerca el conjunto de argentinos. Probaba el jugador del PSG, Andrés Guerra, Argentina, que ya se acercó en menos de un minuto. Primer aviso de la selección argentina. Conocemos la calidad que tiene este equipo. Gran pase largo que Di María, a pesar de su buen desmarque, no puede convertir. Y Ecuador recién ha tocado el balón. Emociones y goles con el fútbol que más nos gusta en la radio que siempre está. La red se expande. El balón con Luis Antonio Valencia. La deja para Felipe Caicedo. Este toca hacia atrás. Abriendo campo aparece Miller Bolaños. Busca mandar el centro. Atención Otamendi. Agarría el central del Manchester City. La dejaba para el portero argentino. En cuatro minutos y medio. Argentina cero. Ecuador cero. Probaba la selección tricolor. Ecuador, sin embargo, lo despejó Nicolás Sotamendi. Argentina con la pelota. Es del cuadro del juego sagrado. Sigue Facundo Roncanglia, que domina la pelota. Pase largo para el Kun Agüero. Y a las manos del guardameta de Liga Deportiva Universitaria de Quinto. Cuénteme, Juan José. Cuénteme, Juan José. ¿Cómo está el historial entre la selección argentina y Ecuador por el clasificatorio sudamericano? Ambas selecciones se han enfrentado 14 veces por eliminatorios. De ese número, la selección ecuatoriana ha ganado en cuatro ocasiones. Empatado dos y ha perdido ocho. La número cinco. Le quedará a Sergio Romero, el guardameta del Manchester United, que domina la pelota. Manda bocha a territorio adversario. Ahí está Gabriela Chilier, el cabezazo. Y nuevamente es del conjunto gaucho. La pelota la recupera Javier Pastore. Viene que viene al ataque el conjunto argentino. Ángel Correa perdía la pelota. Sin embargo, lo perdía otra vez Gabriel Chilier. Le pegó Ángel Correa. Dio Domínguez que salva. En el área ahí está Di María. Di María con el Kun. Domínguez y Juan Carlos Paredes. Que se barre. La hormiga que mandaba el balón a un tiro de esquina. Andrés Guerra, la más clara de compromiso. La tuvo el conjunto del Tata Martino. Grave error en la recuperación tricolor. Pero sin duda la gran figura fue Domínguez que rescata al conjunto ecuatoriano dos veces. Argentina se está adueñando del partido. No habíamos la repetición de las acciones más claras de estos primeros 45 minutos. Intentaba, probaba Ángel Correa. Salvaba a Diego Domínguez. Me parece que sufre una lesión. Un agüero parece que tendrá que irse al cambio. Cuéntenos Juan. Es correcto Carlos. Sergio Agüero se retira tras una molestia. Ahora ingresa el 18 Carlos Tevez variante posición por posición. Muy bien, una dura baja para el conjunto bicampeón del mundo. Sin embargo, el balón que va a continuar rodando. La pelota, la receta. Luis Antonio Valencia. El tren amasónico que empieza a correr. Busca dejarse en la Miller Bolaños. Prefiera amagar y se mete por un costado. Ahí está en el área. Y asiste Otamendi. Queda comida para Bolaños y Miller Bolaños. ¿Qué mandaba el balón a las nubes? No definía bien. El killer ecuatoriano. Argentina cero. Ecuador cero. Utla. El mañana es hoy. La suerte no existe. Existe lo que puedes hacer. Y lo que hagas hoy será tu mañana. Mañana es lo que haces hoy. Utla. El balón. A favor del conjunto gaucho. Di María para Pastore nuevamente. Y hace la triangulada. Deja por un costado. Abre campo. Ahí está Emanuel Más. Manda el centro. Se pasa largo. Le va a quedar a Facundo Roncanglia. Argentina atacando. Se viene Facundo. Había mal. Ahí está por parte de Walter Ayoví. Caía en la lateral del Celta de Vigo. Se la falta a favor del conjunto al Biceleste. Le va a pegar. Y Argentina que busca el gol. Atención. El centro. Y Felipe Caí. No. Despejaba la pelota. Si era un tiro de esquina. El cuadro del Fuego Sagrado. Que quiere irse con ventaja al descanso. Le va a pegar el fideó Di María. Atención Ecuador. Se viene Di María. El centro. Y se termina. El marrón. Nadie para cabecear el esférico al arco de Día Domínguez. Andrés, comente. Argentina está presionando bastante en estos segundos finales del primer tiempo. Ecuador está aguantando como puede. Con esto termina. Terminan los primeros 45 minutos. Cero para Argentina. Cero para Ecuador. Nosotros ya regresamos con las emociones. Lo dejamos con el comentario de Andrés Guerra. Con el partido Andrés. Gracias, Carlos. Yo creo que el desempeño de Ecuador en este partido es mejor de lo esperado. Pese a que el cuadro albiceleste ha sido más ofensivo, con más oportunidades de gol y mayor posesión del esférico. La tricolor ha sabido mantenerse ordenada en el sector defensivo. Aparte de crear buenas acciones mediante la recuperación y el juego por los costados, donde Argentina no marca. Los del Tata Martino no están jugando bien. Aparte de los fallos a la hora de marcar, no han aprovechado los tantos ataques que han tenido. Hoy hemos visto como jugadores como Mascherano suben al área de Domínguez, ya que los delanteros no están en su mejor versión. Sin duda, la lesión del Kun y la ausencia de Messi han condicionado a la delantera argentina. ¿Y por qué Leo no fue convocado? Esto nos lo cuenta Juan José. Por ahora, Ecuador tiene un buen planteamiento para sacar el punto del Monumental de River. Vamos contigo, Juan. Como siempre, un gusto atender tus interrogantes, Andrés. Lionel Messi no pudo ser convocado para las primeras dos fechas de las eliminatorias tras haber sufrido una rotura de ligamento interno en un choque durante el partido entre el FC Barcelona el U de las Palmas por la Liga BBVA. Se espera su recuperación para el mes de noviembre. ¿Listos para el segundo tiempo? Gracias, Juan José. ¿Se registra alguna variante en los equipos? No se registra ninguna variante en los segundos 45 minutos. Muy bien, amigos y amigas. Rueda a la redonda. Se enciende el estadio que va a fútbol porque ya se juegan los segundos 45 minutos. Argentina 0-4-0 por la primera fecha de las eliminatorias sudamericanas. Lungo a Rusia 2018. El cabezazo por parte de Nicolás Sotamenti. Le va a caer en el territorio ecuatoriano. Trata de recuperar la tricolor. El balón lo gana Ángel Correa. Rescataba la número 5, Pedrito Quiñones, que conecta con su guardameta. Este que despliega la pelota por el costado derecho. Y le va a quedar a Fidel Martínez. Fidel Paracaicedo le pegó. Y macherando con la rueda. Van dando el balón a un tiro de esquina a Ecuador. Que se acercaba en los segundos 45 minutos. La red, más información, más fútbol. Somos emoción. Somos la voz del gol. Somos la red en evolución a un clic. Se vendrá un tiro de esquina a favor del seleccionado tricolor. A favor del conjunto del cóndor. Viene el centro. Es bueno el cabezazo por parte de Nicolás Sotamenti para despejarla. Y ahora se viene el ataque. El contraataque por parte del conjunto del Tata Martino. La pelota con Javier Pastore. La dominan del PSG. Buscan cederla para Ángel Correa. Se barría a Cristiano Boa. Y le va a quedar a la hormiga Paredes. Este que tiene que reventar el esférico. Le queda para Carlitos Tevez. Domina el de Bocaiúñor. Este que decide proteger la bocha. Y le va a quedar a Macherano. Macherano entrega para Tevez. Este que despliega. Y se apoya Facundo. El balón que se terminaba esclamando. Había falta. No llegó Facundo Roncán. Le hace la saque de arco. Para Adida Domínguez. Ya la recupera. El cuadro argentino. El cuadro bicampeón del mundo. Perdía. Felito Di María. Y ahora es del Sarno Boa. Amaga el seis. La deja. Para Pedrito Quiñones. Enciende el GPS. Pedrito. Encuentra apoyo por un costado. Este es el costado derecho. Ahí está Juan Carlos Paredes. Amaga Juan Carlos. Se escapa la hormiga buscando el área. Cae. Y a Juan Carlos. Entra un tiro libre a favor de la selección ecuatoriana. Y ya vemos una cartulina amarilla. Tarjeta María para Emanuel Mas. Número ocho. Según amonestado del compromiso atrás. La amarilla de Facundo Roncán. Prepare la garganta, Ecuador. Prepare la garganta. Se viene el tiro libre por parte de Felipa. Oh, el balón que termina impactando en la barrera. Y se escapará por la banda izquierda. La córner a favor del seleccionado del Cóndor. Cuénteme Andrés. Cuénteme. Como he visto estos segundos. 45 minutos. Pero bien el conjunto ecuatoriano está dominando el encuentro. Ha tenido más oportunidades que la albiceleste. De momento no parece haber un favorito para adelantarse en el marcador. El saque será por parte de Walter Ayobi. El capitán buscando un compañero. Ya juega el córner. Lo perdía Walter. Y le va a quedar a Lucas Biglia. Luca que la cede para Angelito Di María. Y ahí había una falta en ataque. Será a favor del conjunto albiceleste. Argentina 0-Ecuador 0 en 60 minutos. La pelota con Lucas Biglia. Atención que se escapa. El Elalazio que busca centrar es buena. Atención. El centro. Y lo despejaba Gabriela Chilier. El balón que se iba por raso. Lo despejaba el defensa. El club Sport MLE. La red. Juta. Tu mejor opción siempre. El mañana no es lo que viene. Es cada decisión. Es cada oportunidad. Es también cada caída. Mañana es lo que haces hoy. Y el balón le va a quedar a Adida Domínguez. Javier Macherano. Que buscaba la primera por parte del conjunto argentino. Andrés. El marcador. A un 0-0. Creo que esta ha sido la ocasión más clara. Es insólito como el jugador del Barcelona no pudiera mandar el balón a las redes. Ecuador respira aliviado después de esta ocasión. Y el balón es largo. Le va a quedar ahora al cuadro argentino. Que busca hacer el contraataque. Cuénteme Juan José. Se vienen cambios en los equipos. Ingresan a la cancha Segundo Castillo y Fidel Martínez. Abandonan el campo Jefferson Montero y Pedro Piñones. El trencito amazónico. Que se quita la marca. Atención. Está en el área. Para mandar el centro. La tiene el toño. Y despejaba Javier Macherano. Se encuentra un tiro de esquina a favor de la tricolor. A favor del equipo de la mitad del mundo. Lo va a ejecutar Fidel Martínez. Ecuador. Que busca adelantarse en el marcador. Atención. Fidel. El centro queda largo. Pero fricción de la zona. Gol. 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 Ecuadoriano. Ecuatoriano. Desde un tiro de esquina. Desde los botines. de Fidel Martínez cuando parecía que la crack prichosa se escapaba cuando parecía que nadie para cabecear aparece el elegante, aparece el número 3 de la tricolor y porque no tomarse el monumental y porque no tomarse la capital argentina, Ecuador gana 1-0 al albiceleste en el monumental de Ecuador Comentario en la voz de Andrés Guerra Ecuador se lo veía mejor en este segundo tiempo, jugada muy rápida, la defensa argentina no tiene tiempo de reaccionar y Frickson Erazo cabecilla el balón y vence por fin el arco defendido por Sergio Romero cuidado que aquí viene una jugada peligrosa Atención el trencito amazónico la tiene el toño en el área, pega el toño la sede para Felipe Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol 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 De mi patria querida De mi tierra en donde nací cuando a Argentina el gol le caía como un baldazo de agua fría en una carrera espectacular aparece el Chupuchú el trencito amazónico que conquistó Inglaterra Antonio Valencia que deja la segunda servida en bandeja de plata para Felipe Y yo me pregunto, ¿acaso esto es real? ¿Acaso este es un sueño? Alguien pellizqueme porque no me la creo. Ecuador se está tomando el monumental. Le gana 2 a 0, Argentina. ¡Gol! Con el duende futbolero, el comentario y la voz de Andrés Guerra. Argentina salió con todo al ataque y se descuidaron atrás. De nuevo es Antonio Valencia que demuestra por qué es uno de los jugadores más rápidos del mundo y asista a Felipao para que marque el segundo. Si me preguntan, diría que Ecuador ya es el ganador de este partido. Primer gol para Frickson Heracio en las eliminatorias y primero en su trayectoria con la selección. En 24 partidos, este es el primer gol que marca con la tri. Por otra parte, gol número 9 de Felipao en las eliminatorias, décimo primero con la selección. Y el balón intentaba Argentina descontar en 86 minutos. La pasión del fútbol en los 102.1. Emociones y goles con el fútbol que más nos gusta en la radio que siempre está la red. Argentina está buscando, ha buscado durante todo el partido anotar un gol, pero ya a estas alturas se ve muy complicado que el equipo del Tata Martín no pueda darle la vuelta al compromiso. La ejecución no era buena, se agregan cuatro minutos a Argentina, que está cayendo ante Ecuador. Se está escribiendo el monumentalazo, la pelota con Lucas Viria. Manda balón largo y despejaba Frickson Herazo. Y le va a quedar a segundo Alejandro Castillo. Este cabecea y la sede para Luis Antonio Valencia la tiene el Toño. Sigue, trata de conectar el esférico, decide amagar por la banda derecha. Ahí está Javier Macherano. Sin embargo, la recupera Nicolás Andamendi. Será la última a favor del seleccionado Gaucho. Balón largo, que no va a llegar a Javier María. La despejaba Fidel Martínez. Le va a quedar Ecuador. Señoras y señores, amigos y amigas, termina el compromiso. Ecuador, Ecuador, Ecuador. Ecuador, Ecuador, Ecuador de mi vida, Ecuador de mis amores. Se ha tomado el monumental, se ha tomado la capital argentina. Historia, historia de nuestro fútbol. Historia del fútbol mundial. Ecuador vengo a la selección argentina y suma tres puntos en la eliminatoria. Ecuador ha realizado un gran partido y se lleva a los tres puntos como visitante en Argentina. El equipo del Tata sin duda sufrió la baja de Lionel Messi. Les hizo falta a ese jugador que distribuyera el balón y pudiera generar ocasiones más peligrosas. El triunfo hace que la tría empiece con el pie derecho, el camino hacia Rusia. Cuénteme, Juana, hay alegría por parte de los ecuatorianos sobre el terreno de fuego, como se viven las emociones en la cancha. Así es, hay mucha alegría en el monumental. Ecuador gana por primera vez Argentina como visitante. La única vez donde esta hazaña estuvo cerca de ocurrir fue el 7 de septiembre de 1983 por Copa América. Ecuador ganaba Argentina 2 a 1 en el monumental hasta el minuto 90. Sin embargo, un polémico penal cambiaría la historia y el partido termina empatado. Sin duda ha sido una jornada apasionante. Una que todos los ecuatorianos no hemos de olvidar. 17 millones que están celebrando esta victoria. Nosotros muy felices por nuestra parte del haber vivido esta fiesta del fútbol. Cerramos la transmisión, Andrés. Gracias, Carlos. Siempre es bueno ver al equipo tricolor llevarse la victoria. Y más siendo un histórico triunfo ante Argentina. Espero verte muy pronto. Muy bien, Juan José. Vamos con usted para despedirnos. Yo solo le puedo agradecer a mi hermoso país por habernos llenado a 17 millones de ecuatorianos la garganta de gol. Por mi parte me despido y no olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como el duende mc-bajo. Ha sido un placer. Nosotros nos despedimos. Esperamos reencontrarnos en la final del RadioFest. Un abrazo grande. Chau, chau. Utla y la Red presentaron RadioFest Segunda Edición Con el auspicio de Ver amanecer un día Y otro Y otro Y otro Desafiar el clima Entrenar sobre cualquier superficie y a cualquier hora Madrugadas donde la fiesta es pedalear Estar eternamente a dieta Hacer lo imposible para que sea posible Sentir que tu cuerpo ya no es tuyo Punta metatarso talón Manos firmes Ojos mirando al frente Vendas, heridas, fracturas, dolor Un segundo más, una décima menos Llorar de rabia Y llorar de alegría Así es el día a día de los que saben Que el mañana es lo que haces hoy Pudla 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 ¡Pudla Pudla Pudla Gracias.